¡Suscríbete! 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 Es necesario respirar profundo Es necesario darle la vuelta al mundo Voy a cantar bien fuerte para que tu mente abras Abra, cabra, pata de cabra Tiro mis poderes mágicos para que veas que este mundo no es tan trágico O sí, mirándote así, yo quedo cuadrapléjico Buscando movimientos estratégicos Para que te salgas de ese tapere hermético Y abandones ese ritmo frenético Para que te quites de la cara todos los cométicos Y derribemos los mandantes estéticos Chao, ya irá Llevo la nueva era Chao, ya irá Quiero que muevas la cadera Chao, ya irá Vamos a escaparnos de la pesera Vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Down, down, down Down, down, down Y chao, Jaira, llegó la nueva era. Y chao, Jaira, quiero que muevas la cadera. Y chao, Jaira, llegó la nueva era. Y chao, Jaira, vamos a escaparnos de la pecera. Vámonos, vámonos, vámonos. Y chao, Jaira, llegó la nueva era. La energía viajera que te hace saltar de la pecera. Quedo itera a creer que no cambia el mundo. Cuando este se transforma a cada segundo, igual yo sigo caminando. Si me estanco me confundo, aunque es necesario para respirar profundo. ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Adelante, pónganse cómodos! Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a Jandy Iriarte, Rodri Brocal, Florencia Nuti, Perdigón y Sofi Tambor. Gracias por estar, qué lindo. Muchas gracias. Qué linda música. Cuéntenos, ¿cuándo surge la banda? ¿En Brasil fue que surgió la idea de armar la banda? Cuéntenos. Sí, por allá por el 2015, acá con la amiga Jandy empezamos a viajar como mochileros y empezamos a hacer música en la calle. Circo, callejero, música en trenes, camiones y tractores, como dice la canción. Y bueno, después nos separamos, yo volví para Uruguay para seguir estudiando, Jandy volvió y decidimos seguir con el proyecto. Fue como, está. ¿Y por qué decidentes? Es con E, ¿eh? No se confundan que siempre no. Disidentes es una palabra de decidir de una mayoría o una hegemonía, ¿no? Y nosotras, nosotras como damos visibilidad a proyectos LGBT, tanto de nuestras canciones o con covers de otros artistas de la comunidad. Y como viene de ahí la decidencia de... Y la E surge, es una larga historia de acá de mi amiga Jandy que me dice, amigo, ya está, tengo el nombre. Vamos a ser, vamos a ser decidentes. Yo estaba convencida que era decidentes. Yo venía con esa, decidentes, decidentes, y una me mira y me dice, no, no es decidentes, es disidente. Ahí buscábamos Google y era... Tenía razón. Tenía razón. ¿Qué tiene más personalidad con E? Claro. La gente. Desde el hecho de ser decidentes. Me pasaron. De decidir también. Claro. De decidir ser disidente. De decir. De decir. Bueno, acá tenemos una hermana sumamente orgullosa que estaba sumamente nerviosa, además, por el comienzo de la banda. Bueno, no, Lucy. No, bueno, me parece que está buenísimo también que cuenten que fueron autodidactas, ¿no? Que esta canción la escribiste en un papelito en el viaje. ¿Cómo fue la nueva época? Y esta canción surgió, estaba caminando por Brasil y bueno, yo tenía una libretita que anotaba todo. Mi viaje, canciones, ideas, poemas, lo que sea. Y la escribí y estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Yo aprendí viajando porque Sandy me enseñó y otros amigos viajeros me enseñaron. Y bueno, agarré tres acordes y dije, está, voy a hacer una canción, ¿por qué no? Y agarré la letra y bueno, que me surgió en el momento. Y después la fuimos puliendo, ¿no? Agregando partes también. Estuvimos grabando una versión que está en Spotify, está en YouTube Music y en otras plataformas. Con Emiliano Aquino, que es un productor emergente también. Y bueno, estuvimos como un año grabando. Es un proceso largo. En pandemia, fue como una cuestión. Claro, fue un viaje. Ustedes dos estaban en viaje en Brasil y ellas, ¿cómo se unieron a la banda? Y bueno, en realidad nosotras, nada, nos unimos posteriormente. Yo aproximadamente hace un año y medio, que fuimos parte de la banda. Ya éramos amigues, le conozco de la EMAD. Y bueno, me sumé. Sí, está perfecto. Me sumé al proyecto. Y la más nueva, Sofi. Por Amaro, creo, ¿no? Por la compa de Sandy. Bueno, necesitábamos, nuestra idea era ampliar como la banda. Y empezamos una guitarrista como para poder cantar más sueltos. Nosotros también tocamos, pero claro, nos daba como otra soltura tener instrumentistas. Y después llegó la percu, que teníamos antes a La Negra, que es otra percusionista. Que por la vida, bueno, dejó el proyecto y vino Sofi ahora. Y estamos recontestados. Ustedes tienen temas propios, pero también han tocado de otros autores. ¿Qué es lo que buscan para que Desidentes tenga ganas de tocar y cantar esa canción? ¿Tienen algo especial? Que nos represente, yo creo. Y hay un tema, por ejemplo, que hacemos mucho, que se llama Fructúa, de Johnny Hooker. Es un artista, son muchos artistas brasileños también, porque como que mamamos mucho de la cultura brasileña. Tuvimos como pila de tiempo, ella estuvo tres años, yo estuve un año y medio allá. Bueno, esa canción habla de una pareja de hombres que se aman y que nadie les va a decir cómo amar, ¿no? Y fluctúan, fluctúan, nadie va a poder querer decirnos cómo amar. Bueno, ahora no puedo ni cantar. Sí, no, yo divino. Producción, agua. Divino, ¿y proyectos tienen armado algo? Tienen tocando un montón. Tienen tocando, sí, sí, sí. Bueno, tenemos el videoclip también de esta canción que grabamos con la directora Lau Ríos. ¿Participa Lu Brocal en el videoclip? No participa del primero. No me invito, no sé, la tiro. Hay más proyectos, hay más proyectos en... Vamos a grabar más canciones, así que... Yo creo que debería estar, ¿eh? Debería, ¿no? Debería estar. Y vamos a dar un papel en el próximo videoclip. Y están en el tema de las redes, ¿no? Estamos con las redes, nos pueden seguir en arroba. Decidentes. Nos van a encontrar, vamos a subir la música nueva, las próximas, les pusimos toques también. Ahora, hay también como un pienso a nivel artístico, compuesta en escena, en los colores, en el Instagram, en las fotos que hacen. Es como muy artístico. A veces tenemos circo también dentro del show. La idea también es mezclar todo, que no sea solo música, sino mezclar y tener cosas de todas las artes, ¿no? A veces actuamos mucho en algunas canciones. Tenemos el teatro también, el circo. Entonces, como que nos gusta que sea como interdisciplinario, ¿viste? Como que tenga otra magia y no sea solo tocar la canción, sino como darle otro color. Y la energía que nos trajo la calle, porque nosotros empezamos tocando en la calle. Y por lo general intentamos también generar toques que sean en la calle, gratis, al aire libre, porque nos gusta también que el arte sea como descentralizado. Y está bueno poder tener esa oportunidad, que últimamente hemos tenido bastantes toques. Muchos toques así, ¿no? En ferias, en lugar. Sí, en eventos particulares. En la intendencia, tocamos la otra vez. ¿Cómo se financian? Porque no debe ser fácil, ¿no? Para una banda que no tiene un padrino o que no tienen apoyo, ¿cómo hacen para autofinanciarse? Los toques. Los toques. Y autogestiona, full. Siempre tratamos de conseguir los fondos y si no, bueno, con lo que tenemos se hace. También aprendimos eso. Tendiendo muchas redes. Claro, también eso, ¿no? Tendiendo muchas redes, por ejemplo, para esta oportunidad nos prestó ropa. Ahí va, queremos agradecer a las chiquilinas, la tienda de las chiquilinas, que nos empilchó para esta oportunidad. Accesorios de la billucha, también. Sí, mucho también. Hacemos por canje. Digo, nos vamos manejando de esa manera, tratando de tender redes lo máximo que podamos. Claro, con otros proyectos autogestivos que están en la misma, que de repente les sirve también tener visibilidad o otros intercambios, ¿viste? Y vas así, tejiendo redes, hasta que está en un momento, supongo... Hay una movida joven fuerte, ¿no? Claro. De muchos músicos y también de gente que tiene ganas de escuchar cosas nuevas. Sí, sí, sí. ¿Qué reciben del público? La mejor. Todo el amor. Sí, siempre. Es más, cuando un tiempo que tocábamos también en los Ognibus y nos llegaban mensajes al Instagram, re lindo, gente que... Te cambiaron el día. Yo lloré. Bueno, una vez nos pasó que una señora se puso a llorar porque justo le tocamos una canción que estaba sentida, se ve que estaba sensible en ese momento, y se puso a llorar con nosotros en el Ognibus y fue tipo, todos vos estamos llorando. Sí, sí, sí. Se ven cosas re mágicas. Y también como que la gente misma nos pedía, graben sus canciones, que quiero escucharlas, ¿dónde puedo escucharlas? Nosotros no teníamos nada grabado. Era como, está, grabar sale una plata, sale una producción. Y, bueno, fue como, está, poner hincapié en eso y decir, bueno, vamos a grabar. Y mucho esfuerzo. Sí. Autogestivo, mucho esfuerzo de pasar horas también pensando a qué proyectos vamos a mandar, proyectos. Sí, presentándonos a proyectos también. Presentando a fondos, a lugares para tocar todo el tiempo. Y, bueno, al principio era como medio bueno, no sabemos. Ahora ya estamos teniendo más un público, la gente está teniendo una evolución que está buena porque nos dicen, bueno, vengan que alguien nos dijo que les habláramos y tal. Es increíble, aparte que tocamos en un lado y nos salen cinco propuestas más. Es tipo, bueno, estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su proyecto más? O sea, su idea de, nos encantaría esto. Y, por lo pronto, tocar por todos lados y hacer escenarios cada vez más grandes. Yo, por lo menos, pienso eso, ¿no? Como llegar a más gente y dar visibilidad a proyectos diferentes también, que no sea siempre lo mismo. Y transformar también, ¿no? Sí, eso. Transformarnos a nosotras como artistas. Transformar, poder aportar lo que a través de nuestros temas, a través de nuestra música, poder aportar a que la gente también se transforme. Este, nada, básicamente eso, darle visibilidad a la comunidad LGBTIQ+, darle visibilidad también al movimiento feminista, a través de nuestras canciones. Y, bueno, básicamente es eso. ¿Sienten alguna barrera? ¿Se han tenido que enfrentar alguna barrera? En cuanto a que a tocar en algún lugar y que nos discriminen, que nos miren mal. No, algunas veces nos preguntamos, capaz, antes de tocar en algún lugar, que no estábamos... Que dijimos, bueno, tal vez, no sé. No nos seremos tan bienvenides en ese lugar. O con algunas temas o algo y de repente fuimos y lo hicimos. Y fue la mejor. Y hicimos una evolución increíble que nos pasó varias veces, además, de asombrarnos de que la gente... Bueno, como uno a veces también, ¿no? Prejuja o... Sí, 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 re. Y además, como que nos vamos desde un lugar re sano, desde el amor. No vamos, tipo, a decirle... Somos diferentes, tenés que aceptar, como no desde una pesada, sino desde... Nosotros somos esto y, claro, de apertura y compartiendo lo que hacemos desde la mejor. Y si recibimos eso, somos mucho amor. Y lo que pasa es que también los que les lo disfrutan, ¿no? Se ven sus caritas cuando están arriba del escenario, ¿no? Sí. Qué lindo. ¿Y cómo se puede comunicar a aquellos que de repente tengan ganas de contratarlos, a las redes decidentes? En el Instagram, arroba, decidentes. Contactar por allí, seguramente vamos a estar contestando a la brevedad. Vamos a tomarnos una pequeña pausa ahora en verano para reformular. Vienen nuevas integrantes a la banda, hay movimientos. Acá, no sé si puedo contar, hay un viaje. Acá la Yandy se va de viaje a Brasil. Bueno, veremos qué pasa. Pero por tanto tiempo, no. No sabemos. Por un tiempo indefinido. Pero la banda sí. Es viajera. Sí, fecha de vuelta. Sí, fecha de retorno. Mucho claro. Aprovecho, arroba, ruta de perricks. Arroba, ruta de perricks. Súbenlo por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario a Brasil? A mí me gusta viajar y me encanta Brasil. Y ahora con todo esto está complicado. Y bueno, se abrió la frontera y me gusta la bici. Y nos vamos con mi compa, las bicis y las perricks. Ah, mirá. En carritos. Y nos siguen ahí en el Instagram y se enteran de más cosas. Debe decir todo. Y también está bueno que el proyecto siga porque es algo que está buenísimo. Que haya bandas también que defiendan otras cosas y que tengan otro punto de vista. Y está, y re feliz de que el proyecto siga y que se siga agrandando también. Porque es la idea que se expanda y que cada vez seamos más. Y que le demos más lugar a más cosas. Bueno, y la nueva era está en Spotify y lo pueden escuchar. Está en Spotify, en YouTube Music y otras plataformas que no me acuerdo el nombre. Te alegra en el día. Arrancás el día en Spotify con la nueva era y te alegra. Y aparte le estás todo el día cantando. Te sube. Divino. Realmente le deseamos lo mejor. La verdad que es una dulzura. Divino. Gracias. Bueno, gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso. ¡El presidente está nosotros! Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Queda más desayunos informales para compartir.